Bueno, ¿qué te pareció el video anterior de cómo bajar la aplicación? En este video vamos a ver cómo creamos el primer proyecto para tu primera edición. Así que, ¡empezamos! Bueno, ¿cómo creamos el primer video o el primer proyecto en nuestra aplicación InShot? Ya que tú hayas bajado esa aplicación a tu celular, la abrimos. Ya estando aquí en la aplicación, tú vas a ver donde dice crear nuevo video. Video, foto o collage. Dependiendo de lo que tú vayas a hacer, si vas a hacer un video de edición o vas a diseñar una foto. O vas a hacer un collage que vas a poner fotos juntas. Puedes utilizar cualquiera de los tres. En esta ocasión vamos a hacerlo hoy día como el video. Si tú quieres hacer un video para empezar a editar tus videos que hayas grabado para cualquier formato, para cualquier redes sociales, lo puedes hacer aquí. Solamente selecciona crear nuevo video. Ya que tú seleccionas nuevo video, pues yo como aquí, tú puedes ver aquí, yo tengo varios ya files, ya varios proyectos que estoy trabajando todos los días haciendo mis ediciones. Porque esta es la aplicación que estoy utilizando para editar mis videos utilizando mi celular. Pero si tú no tienes nada, solamente vas a ir a nuevo. Solamente selecciona nuevo. Y ya aquí, en la parte de arriba, te va a mostrar solamente los videos que tú tienes en tu celular. Fotografías o todas. Todas quiere decir que te va a hacer una mezcla de videos y fotos que te va a estar mostrando ahí en tu galería. En esta ocasión vamos a ocupar solamente donde dice videos. Vamos a ocupar solamente este clip que tengo aquí. Este es el logotipo de nuestra introducción del canal. Ya que tú lo tienes, lo seleccionas y ya aquí está el video. Como tú puedes ver aquí, aquí ves ya en la parte de abajo, este es el timeline. En la parte de arriba, tú vas a ver todo lo que son los tools, todo lo que son las herramientas para que tú puedas empezar a editar tu video. Pero así es como tú empiezas a traer cualquier cosa que tú quieras. En los próximos videos vamos a estar haciendo también cómo utilizamos cada una de esas herramientas. Cómo podemos traer más fotos, cómo podemos traer música, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas variedades también que podemos también hacer videos para todos ustedes. Si tú estás interesado en aprender una de estas herramientas que tiene esta aplicación, solamente déjame tu comentario y con gusto yo te hago esos tutoriales. Aquí ya que tú tienes el video, ya que tú creaste ese proyecto, pues aquí tienes ya el video que tú empiezas a cortar y a borrar si tú quieres. Dependiendo de lo que tú vayas a utilizar en el video. Tú puedes traer cualquier video, cualquier foto, lo que tú quieras aquí al timeline. Por ejemplo, tú quieres alguna foto, vamos a traer esta foto por aquí. Vamos a traer otra foto por acá. De todo lo que yo estoy trayendo y también estoy haciendo, trayendo también más fotos. Pero la foto que yo seleccioné, pues aquí me aparece ya en la parte de enfrente. Aquí me aparece también ese logotipo y aquí ya me aparece en la parte de abajo. A lo último me aparece ya el video. Tú puedes mover cualquier cosa que tú quieras aquí en el timeline. Por ejemplo, selecciona el video, lo tocas y lo detienes y ya te aparece estas tres clips. O sea que tienes tres clips en este proyecto. Los seleccionas y los holdeas y lo mueves a la parte de arriba. Tú lo puedes mover a donde tú quieras. Este clip si tú lo quieres mover al medio o al final o al principio, tú lo puedes mover a como tú quieras. Selecciona el segundo, por ejemplo, y lo puedes mover en medio. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tus ediciones. Lo más importante es que tú seas creativo. Poco a poquito vamos a estar haciendo videos de cómo cortamos, cómo lo movemos, cómo lo pegamos, qué transición podemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que uno puede hacer aquí con las herramientas y también con estos videos. Y por aquí, pues aquí tienes el play button que tú puedes ver cómo va a ir tocando el video o cualquier cosa que tú estés tocando aquí. Es bien facilito cómo poder editarlo. Aquí en la parte de arriba tú tienes música, tienes adhesivo, tienes el texto, tienes filtros, tienes a PIV que tú puedes traer también otro video encima. También cortar, dividir, borrar. Tiene muchísimas cosas que vamos a estar viendo aquí en el video y cada vez que hagamos una edición se lo vamos a mostrar. Pero así es como tú empiezas a hacer tu propio proyecto y también cómo crear tu primer video. Bien facilito y déjame saber aquí en el comentario de aquí abajo. ¿Qué te pareció, amigos? Espero que te haya gustado ese video. Bien facilito qué es lo que tienes que hacer para poder crear tu primer video y empieces a editar. Es bien facilito. Uno lo que tiene que hacer es practicar y practicar. Puedes jugar con todas las herramientas que tiene también la aplicación para que así sepas qué es lo que hace cada uno. Ya que tú te sientas bien cómodo de cómo utilizar esas herramientas, puedes empezar a editar los videos mucho mejores. Tómate tu tiempo, practica y practica porque venimos con más tutoriales de cómo utilizar cada una de las herramientas y qué es lo que uno puede hacer ya cuando uno los masteriza esas herramientas. Bien facilito, amigos. Le vamos a ver si tienes alguna otra aplicación que quieres que le hagamos un review o veamos también cómo podemos editar videos en las otras aplicaciones. Le vamos a ver en el comentario de aquí abajo y nos vemos para más videos. See you soon, guys.